9.100 habitantes y con una extensión de 450 y 5.510 metros cuadrados. Este es el distrito de Cajón en Pérez Cerdón que cumple en este mes su cincuentenario. Fue creado en 1970 y en este 2020 se festejan los 50 años. Por esa razón las asociaciones de desarrollo se unieron para conmemorarlo. Este distrito destaca por el desarrollo que tiene tanto en cantidad de viviendas, vías de comunicación y nueva infraestructura. Realmente es un distrito en el que en los últimos 10 años lleva un ritmo muy acelerado en cuanto a lo que es el desarrollo. Para contestar su pregunta en realidad pues ver la manera y la magnitud de cómo se está desarrollando nuestro distrito no deja de ser para los que somos directivos de ciertas organizaciones, no deja de ser una preocupación. ¿Por qué? Porque dichosamente mucha, mucha gente de Pérez Cerdón y fuera de Pérez Cerdón quiere ir a vivir al distrito de Cajón. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una organización no local del Carmen de Cajón, sino del distrito en todos los campos, en todas las asociaciones donde uno vaya, uno ve cómo se va desarrollando el distrito de una u otra manera. Es un distrito muy productivo donde hay variedad de actividades. En producción hemos ido creciendo, claro que sí hemos ido creciendo y eso pues, hace unos años uno solamente hablaba de caña y café y eso era todo. Hoy día no, bueno, ahí está la caña, gracias a Copeagre, está la caña, está el café, tenemos el mangostán, con agregados hacia eso de un montón de productos que ellos elaboran. El rambután. El rambután, ellos elaboran todo eso y entonces de una u otra manera ha venido a ayudar un poco en lo que es la parte de trabajo en la comunidad. Gente que estaba desempleada y hoy por hoy pues, algunos tienen la oportunidad de prestar el servicio en transporte y todo eso. Y los que están pues, en los lugares donde les corresponde estar, preparando de que esta fruta realmente vaya como debe ser. ¿En infraestructura también ha crecido mucho? En infraestructura, sí, los últimos años, después de que, la historia que yo escuché de Cajón, siendo un niño que crecía, era que la gente llegaba y decía, Cajón es la misma cosa, Cajón no pasa, es lo mismo, no, no. Y hubieron por muchos años, este, algunos edificios un poco, un poco viejitos de los años 60, cuidado, si no de los 50. Y de repente eso comienza a desaparecer y comienzan a haber cosas nuevas y, y a partir de ahí, de un corto tiempo para acá, lo que es infraestructura hemos mejorado en un, en un 80% a nivel de todo el distrito. ¿De dónde surge el nombre de Cajón? El nombre de Cajón, este, bueno, según la leyenda, ¿verdad? Este, usted que iba a nuestra comunidad, donde está el centro de Cajón es un alto, y cuando se comenzó a desarrollar en los años 40, 50, según nos cuentan nuestros abuelos, en la parte hacia abajo, este, hay una, digámoslo así, lo que llama una playa, está en medio de ríos, y los primeros pobladores llegaron a esas fincas ahí, hallaron que era muy bonito y tierras muy cultivables, muy buenas, que siguen siendo muy buenas, y entonces, este, bueno, ahí cuentan ellos que lo primero que hacían era hacer un cajón, y ya se sabe para qué era ese cajón, ese cajón, este, lo llenaban de, qué sé yo, maíz, ellos sabrán qué es lo que, cómo, cómo hacían esa chicha, y entonces ese cajón lo tenían ahí en cierta parte, a la orilla de, de la quebrada de cajón, que valga la redundancia, todavía tiene ese mismo nombre, quebrada de cajón, entonces, este, la gente que había llegado y se había quedado en la parte de arriba, en las tardes bonitas de verano, y no de verano, qué sé yo, iban a reunirse con los que estaban los vecinos en ese bajo, y entonces decían, de ahí vamos al cajón, era bajar, e ir ahí, a la orilla de esa quebrada, y de ahí ha venido de que se quedó cajón, entonces, este, por mucho tiempo, me cuentan los señores más mayores, que venía gente, no solamente de esa parte que le hablo, sino que también se desplazaban desde San Pedro, intercambiaban trabajos, porque esa era una de las formas de subsistir en ese entonces, venían desde el lado San Pedro, de aquí de Palmares, se reunían, intercambiaban trabajos, y, por las tardes y las noches, se arrimaban al cajón, a tomar su vasito de chicha, y es parte de la historia del por qué cajón, pregunta que mucha gente nos hace. Las actividades de celebración continúan este miércoles 4 de marzo, con un concurso de platillos típicos a las 4 de la tarde, y a las 6 y media de la tarde, un encuentro de parejas, mientras que el jueves 5 de marzo, a las 3 y media de la tarde, habrá una cápsula histórica, y luego juegos tradicionales, a las 6 de la tarde será la sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Continúan el viernes 6 de marzo, a las 5 de la tarde, con una actividad para jóvenes, luego zumba. El sábado 7 de marzo, a las 1 de la tarde, habrá un tour en carrera, y a las 6 de la tarde, un festival ranchero. Se concluyen las actividades el domingo 8 de marzo, con la gran final de fútbol, a las 11 de la mañana.